Buenos días. Me gustaría empezar agradeciendo por la invitación. Decir que para mí es un gusto estar aquí y compartir con vosotros un poco de esta investigación. Y yo voy a hablar de las indias. Déjame abrir esto primero. De las indias en la construcción de la sociedad colonial, ajustes y negociaciones en el vocabulario de la conquista. San Vicente, Brasil, siglo XVI. Y bueno, además de agradecernos a los organizadores, me gustaría también agradecer mucho a CNPq y a Fapergi por la financiación de este proyecto. Y la ponencia es parte de un proyecto más amplio que investiga los significados de las categorías empleadas en las fuentes coloniales para clasificar a las mujeres nativas en la conquista de la Cuenca del Plata, considerando sobre todo sus dos principales núcleos. Asunción, por un lado, a mi lado incluso ahora, y San Vicente, San Pablo, por otro. Luego yo voy a explicar mejor, pero San Vicente fue la primera villa de Brasil, fundada en 1532. Ya voy a enseñarla después en un mapa. Pero también era una capitanía que incluía partes de los actuales estados de São Paulo y Rio de Janeiro. Bueno, entonces aquí es un mapa un poco de esta, bueno, esta área, de donde se movía esta gente que ya voy a hablar hoy, conectando aquí, conectando aquí estas partes de São Vicente, aquí está São Paulo, aquí Cabo Frío, Rio de Janeiro, con Asunción. Y esta gente se movía, entonces, aquí, en este sertón, para emplear el término en portugués, y se movía cómo? Se movía por medio de las nativas, de sus relaciones con las mujeres. Entonces, la idea del proyecto es intentar justamente establecer la conexión entre la clasificación de estas nativas y el proceso de ocupación territorial y construcción de redes de varios tipos, comerciales, políticas, familiares, de entre otras, que sustentaban esta sociedad colonial muy, muy temprana. Y dichas redes eran, sobre todo, ibéricas, así que el proyecto no es una comparación entre los dos núcleos, pero intenta articular justamente estos espacios, las acciones de los portugueses y españoles, así como sus relaciones con las poblaciones tupisguaraníes. Y yo hoy voy a hablar de la parte de São Vicente, porque es la documentación en la que estoy, de momento, ahora intentando entender un poco mejor las cosas. Y bien, como ha sabido, las mujeres nativas tuvieron una posición central en las primeras décadas de los contactos, la conquista y construcción de la sociedad colonial, aunque esto ha sido interpretado por la historiografía de maneras distintas. En Brasil, desde su llegada, en 1500, fueron los lazos establecidos con la población nativa que hicieron viable la presencia de los portugueses en áreas de la costa. Hombres cuyo pasado muchas veces era oscuro y de los cuales hay pocas fuentes, o sea, gente de la cual apenas se sabe de su vida anterior en Portugal, se posicionaron en la sociedad local a través de relaciones con las mujeres indígenas. En parte, esto se debe a la lógica de los tupisguaraníes, donde, muy, muy brevemente, las mujeres eran parte central de la dinámica de poder político y económico, donde la práctica de la poligamia era una de las prerrogativas de los grandes jefes. Por medio de la influencia sobre un gran número de mujeres, sus esposas y sus descendientes, ellos obtenían acceso a la mano de obra fundamental en actividades especialmente femeninas, como la agricultura. Las mujeres también eran un elemento importante para el fortalecimiento del jefe, pues los matrimonios de sus hijas y demás parientas agregaban hombres jóvenes a su grupo. Ellas eran también parte de las relaciones diplomáticas entre los grupos, pues los caciques ofrecieron mujeres que estaban bajo su influencia para establecer lazos diplomáticos y o comerciales con determinado principal o algún recéndegado. Tal lógica fue fundamental en el contacto y en la conquista. Los portugueses más exitosos pronto se volvieron caciques y construyeron sus propias redes de parentesco, por medio de las cuales pasaron a proyectarse en ciertas actividades económicas y en las dinámicas políticas locales. Eran personas que operaban las redes comerciales empleadas en el comercio de Palo Brasil y también en la trata de esclavos. San Vicente, por ejemplo, aún antes de ser fundada por Martín Afonso de Sousa en 1532, ya era conocida como Puerto de los Esclavos. Un mapa muy conocido, pero era un registro muy importante de esta actividad con el Palo Brasil y del protagonismo de los índios. Y el líder más proeminente de este comercio en San Vicente era João Ramalho, un portugués natural de Bolsela, que articulaba las transacciones locales. La influencia que tenía en el área, la debía, la influencia que él tenía en el área, la debía sobre todo a su condición de yerno de Tibirizá, uno de los grandes caciques tupiniquíns de la zona. No se sabe con precisión la fecha de su llegada a la costa, pero seguro ya llevaba tiempo suficiente para hacer relaciones, pues fue él quien ofreció el apoyo a Martín Afonso de Sousa en el principio de la década de 1530, cuando él llegó y fundó la vila de San Vicente. Cerca de 20 años después, en el momento de la fundación de San Paulo, había progresado mucho João Ramalho, pues los relatos hablan de él como una persona ya consolidada en las redes locales, cuya descendencia, especialmente la vida con las hijas y parientes de Tibirizá, ya le calificaban a él como uno de los grandes de la región. Ulrich Schmidl, por ejemplo, cuando estuvo por aquella zona en el principio de la década de 1550, se impresionó con el prestigio de João Ramalho. Según él, podría movilizar 5.000 hombres, mientras el rey de Portugal, cuando mucho, tenía 2.000. Pero el alemán no llevó buenos recuerdos de allí. Para él, aquello era una cueva de bandidos, cuyo jefe era justamente João Ramalho. Bien, bandido o no, o tal vez por esto, fue a él a quien los emisarios de la corona interesados en la zona recogieron cuando intentaron implementar núcleos o actividades coloniales allí. Primero, en los años 30, con Martín Afonso de Sousa, y luego en los 50. Por su posición en la sociedad nativa, las mujeres brasiles fueron centrales en este momento, pero las referencias a ellas en los registros coloniales varían significativamente. Para esta ponencia, utilicé como fuentes principales los más importantes documentos del período, las actas de la Cámara Municipal de São Paulo, que era el Cabildo, y los producidos por los jesuitas. Desafortunadamente, el primer libro del Cabildo se perdió, pero la vila tiene una serie continua muy completa a partir del segundo. Este, que es el más significativo para el período, empieza en 1562 y termina en 1596. En este segundo libro, que fue un período fundamental para la organización de la vila de São Paulo de Piratininga, no hay ningún destaque a las mujeres. En esta primera composición del Cabildo, estaban presentes muchos de los parientes de João Ramalho, así como de otros portugueses que allí vivían, hacía tiempo suficiente para tener mujeres que ofrecer. Los cabildantes eran sobre todo recién llegados, que se casaban con las hijas, nietas y demás parientes de aquellos. Era así que los nuevos se insertaban en la sociedad local y se acercaban al poder político y a la distinción social. Pero si miramos a las cuestiones discutidas en el Cabildo, no encontramos referencias al tema. Los cabildantes son sintéticos en la descripción de las poblaciones indígenas en general, tal vez porque estaban entonces más preocupados en defenderse de ellas. Como es sabido, São Paulo se volverá no solo una sociedad colonial basada en el trabajo de los indios, pero también será protagonista en la producción de instrumentos jurídicos y de prácticas sociales empleadas para justificar la posición servil de los nativos. Y para esto está el trabajo de John Montero, ¿no? Pero esta es una realidad del siglo XVII. A mediados del XVI, la situación era distinta. Por entonces, en plena guerra de conquista, con la capitanía convulsionada por los conflictos conocidos como la Confederación de los Tamoyos, los grupos asociados a los franceses establecidos en la Guanabara, y la vila directamente amenazada por grupos indígenas que habitaban las cercanías del pueblo, antigos aliados tupiniquíns, parientes de Tiberiçá, sus preocupaciones eran otras. Entonces, aquí, aquí está Río de Janeiro, y aquí, esta parte de São Lourenço, es actualmente la ciudad de Niterói, y aquí estaban indios aliados de los portugueses, pero luego tenemos aquí Guanabara, ¿no? Y esta parte más al sur, donde estaban los tamoyos, ¿no? que tenían relaciones muy cercanas con los franceses, y luego los tupiniquíns, aquí, ¿no? Y aquí, San Vicente, y luego aquí arriba, ¿no? San Pablo, ¿no? Y así que esta área es una área que estaba muy conflictiva por contra de esta... por las dos cuestiones, ¿no? Por la alianza de los tamoyos a los franceses, pero también por antiguos aliados tupiniquíns, que habían cambiado de idea, ¿no? Un poco delante de la eminencia de la implementación de, efectivamente, un poder colonial, ¿no? Así que Tiberiasa se quedó leal, en algún sentido, a los portugueses, ¿no? La verdad, hay relatos, aunque son muy, tal vez, fantasiosos, pero que Tiberiasa había construido él mismo, ¿no? El Colegio de los Jesuitas, que será la base, la primera edificación de San Pablo, ¿no? Pero si lo ha construido Tiberiasa él mismo o no, es otra cuestión, pero sí fueron el grupo más leal a los portugueses, ¿no? Entonces, en este momento, los habildantes pensaban en la seguridad de la vila, ¿no? Y en regular la trata de escravos, evitando con esto generar todavía más conflictos, porque gran parte de estos conflictos se debían a esto, a un efectivo poder colonial, pero también al aumento de la trata de esclavos, ¿no? Así, los habildantes empleaban un vocabulario reducido para referirse a las indias, piezas, hembras y negras. Las dos primeras, piezas y hembras, son utilizadas de manera asociada a la trata de indios y la repartición de su trabajo. Ya el término negra fue utilizado en aquellas fuentes para hablar de eventuales problemas generados por acoso de los mancebos a ellas, como por ejemplo, los que la corrían cuando iban a las fuentes por agua. El tema es tratado de manera muy ligera, como una travesura de mancebos sin demasiada importancia. Y mucho más, no nos informan las actas del cabildo sobre las mujeres. Donde sí el tema tiene centralidad es en el relato de los jesuitas. Fue de allí que una serie de autores sacó sus informaciones para construir una versión brasileña del paraíso de Mahoma paraguayo. El más conocido, sin duda, es Gilberto Freire, pero hay toda una línea de la historiografía en esa dirección. Los seis primeros jesuitas que llegaron al Brasil, liderados por Manuel de Nóbrega, que llegaron precisamente en Salvador de Bahía, junto con el primer gobernador general, Tomé de Sousa, en 1549. Estos jesuitas pronto se desplazaron a San Vicente, motivados por conflictos que tuvieron con el primer obispo de Brasil, don Pedro Fernández Sardinha. Se movían también por sus planes de llegar a Asunción para evangelizar, ya que, según algunos, el área pertenecía a Portugal. Los jesuitas utilizaron métodos parecidos a los de la corona para insertarse en las sociedades nativas. Integraron gente con experiencia y contactos en la tierra que pudiera orientarlos en las prácticas indígenas. De entre ellos, el hermano Pedro Correa fue uno de los más distinguidos. Él era, sin duda, una persona indicada para esto. Se había movido por años como traficante de esclavos en la costa de San Vicente. Tal vez fuera parte de la cueva de los bandidos. Por lo que conocía muy bien, no solo la lengua y las costumbres de los tupi guaraníes, pero los propios indios concretos que habitaban aquellos espacios. O sea, también él tenía sus redes que posibilitaron la entrada de los jesuitas en muchos grupos nativos. Y fue él, Pedro Correa, quien en 1553 escribió una de las fuentes más conocidas sobre las relaciones de los portugueses con las mujeres en San Vicente. Y es muy citada para Brasil en general. Entonces, escribió Pedro Correa, que era costumbre antiguo en esta tierra, los hombres casados que tenían 20 y más esclavas e indias, tenerlas todas por mujeres. Y eran y son casados con mamelucas, que son las hijas de los cristianos e indias. Y aún a poco tiempo que me acuerdo, seguimos con Pedro Correa, que me acuerdo que se preguntaba a una mameluca, que indias y esclavas son estas que traes con vos. Respondía ella, diciendo que eran las mujeres de su marido, las cuales ellas traían siempre consigo y miraban por ellas, así como a Badesa, con sus monjas. La cita demuestra la preocupación de Correa en discriminar, como en el caso de las mamelucas, y en la separación entre indias y esclavas, las distinciones que envolvían a las mujeres brasiles. Reflejan a una realidad donde comprender los matices de los papeles y las distinciones entre las mujeres tupís era fundamental para el éxito del proyecto colonial. Con más o menos centralidad, las mujeres brasiles no eran mencionadas como un colectivo homogéneo en las fuentes, pero eran señaladas a partir de una serie de criterios objetivos y percepciones subjetivas. Articulando elementos sociales y genealógicos, los agentes involucrados en la construcción de los primeros pueblos, sobre todo religiosos, traficantes y administradores, empleaban distintas clasificaciones para referirse a las nativas, como negras, piezas, hembras, esclavas, así como criadas, mestizas e indias, que ni siempre han utilizado como un colectivo de las mujeres nativas. Podría ser una categoría de entre otras. Pocas de estas mujeres tenían un nombre, es verdad. La única en este periodo en San Vicente era Bartira Isabel Díaz. Hija de Tibirizá, era una de las esposas de João Ramalho y con la cual se intentó, sin éxito al final, promover un matrimonio que debería simbolizar el pasaje de una etapa para la otra, de las costumbres de los gentíos para los cristianos. Yo voy a volver a este tema muy pronto. Las clasificaciones, en alguna medida, reflejaban las disputas en curso, como en el caso de la esclavitud, cuyo significado y funcionamiento nada tenía de automático, especialmente a mediados del siglo XVI, cuando se ubicaba en la intersección de prácticas sociales y jurídicas con orígenes diversos. La esclavitud se insertó en lógicas nativas, como he comentado arriba, sobre las actividades de João Ramalho, pues parte importante de los cautivos eran obtenidos en las guerras entre los grupos tupís, ya fomentadas por los intereses de los traficantes. Pero había situaciones más ambiguas, como la de las mujeres obtenidas por rescates. En parte, ellas eran originadas de la costumbre tupí de ofrecer mujeres a los recién llegados con quienes querían entablar relaciones de reciprocidad, como ya mencionado arriba. En estas interacciones, los lusos ofrecían también algunos regalos, cuyo sentido ni siempre estaba claro. Se trataba de un rescate, las mercancías ofertadas significaban la compra de las mujeres, entonces transformadas en esclavas, o era una demostración de reciprocidad que alimentaba la relación con determinado cacique. En las transacciones, los portugueses estaban retribuyendo esta reciprocidad o estaban comprando a las mujeres. Los significados eran ambiguos y había los que intentaban transformar dicha relación en algo permanente, pues, según algunos registros, las hembras que pedían por mujeres dando a sus padres algún rescate quedaban esclavas para siempre. Los desvíos de sentido y de los usos vigentes entre los indios vinculabanse también a otros mecanismos de construcción de poder político y económico, como cuando los portugueses empleaban a sus esclavas para atraer a los nativos que no vivían en la sociedad colonial. Incentivarían sus relaciones, no de sus esclavas, con los gentíos, de quienes pretendían el servicio, teniendo así más quien les sirva. Los cristianos que hacían esto se portaban como caciques, donde sus esclavas eran empleadas para atraer gente a sus propiedades, ampliando así sus redes de relaciones y de dependencia. La cuestión también es que muchas de estas categorías reflejaban posiciones que cambiaban con alguna frecuencia. La esclavitud, por ejemplo, debe ser adjetivada y insertada en contextos específicos. Pero a pesar de esto, se va formando una sociedad con clasificaciones que, aunque no de manera lineal, van a generar una especie de repositorio básico del vocabulario del mundo colonial, que van a articular colores, prácticas culturales y vínculos familiares. El color negro, por ejemplo, fue uno de los mecanismos fundamentales de implementación de la esclavitud conectada a otras categorías de servidumbre. El tan frecuente pardo empleado en los primeros registros sobre los nativos, como la muy famosa carta de Pero Vaz de Camina, y que volverá a ser importante en otros momentos, no es utilizado en este contexto. Todas esas categorías son polisémicas, pero en general admitían de entre los usos posibles asociaciones con la servidumbre. Pero algunas eran más versátiles que otras, como mancebas y criadas. En general, traducían en términos sexuales y serviles la gran dependencia que la sociedad tenía de la mano de obra de las mujeres. Idealias para la proyección en términos políticos, que significaba poder manejar una amplia red de colaboración y dependencia, esencial no solo para la vida en las villas, pero sobre todo para moverse en el sertón, donde ellos iban a buscar su sustento, iban a buscar sobre todo esclavos. y la verdad es un aspecto que quiero avanzar en la investigación, porque la verdad estos hombres tenían sus mujeres en las villas, pero también tenían sus mujeres en muchos pueblos del sertón, porque era con esto que se movían en este espacio. pero justamente por la versatilidad, posibilitaban los ajustes, por la versatilidad de las categorías, posibilitaban los ajustes considerados necesarios a la sociedad colonial. Entonces, volvemos ahora a Bartira y Sabel Díaz. Después de negociaciones bastante conflictivas con los involucrados, los jesuitas lograron consertar la boda de Juan Ramalio con Bartira. La escena tendría todo para ser la misma de otras situaciones parecidas. Él debería quedarse con solo una de las esposas y esto sería el marco de un cambio de los poderes locales. Pero la boda no fue posible. Juan Ramalio, a pesar de que ya vivía hacía más de 40 años en Brasil, era casada en Portugal. Y se fueron a buscar a su mujer y envolverla. Y lo que es más espectacular, según las fuentes, por supuesto, es que no la encontraron. Pero ¿cómo alguien no encontra a una persona en Bolzela en el siglo XVI? Pero al final la historia oficial no la encontraron, pero seguía casada. Entonces, hicieron arreglos y Isabel Díaz, y Isabel Díaz, que es aquí ya católica, por esto estoy utilizando y no partir. Isabel Díaz, con todo, fue mencionada y beneficiada en su testamento, en el testamento de John Ramalio, como su criada. Ya el significado de mestizas parece ir en otra dirección. Primeramente, es importante atentar que el término, como pasa con otros, cambie su significado de acuerdo con el género. No es lo mismo ser mestiza que mestizo. Las mestizas empiezan a surgir en el principio de la década de 1560, en general, vinculadas a un proyecto de matrimonio con los portugueses, que deberían ser enviados del reino para ayudar a poblar. Claro está que no es una identificación derivada exclusivamente de su situación genealógica, pues cuando hablan de las mestizas, no se refieren a todas las hijas de los portugueses con indias, pues se consideraban otros criterios también. Hablan de un grupo específico que estaba siendo creado por ciertas políticas y se distinguiría no solo por su función, los ya mencionados matrimonios, pero también por su condición y educación. La instrucción religiosa que recibirían debería distinguirlas de las demás mujeres por su honestidad y devoción, según las fuentes. Pero, ¿qué fuentes son estas? O sea, ¿quién utiliza el término mestizas en este contexto y está pensando esto? Porque podemos acordar que Pero Correa utilizaba mamelucas, pero para describir una realidad y no tanto un proyecto, pero eso era lo que utilizaba él. Una de las principales referencias de este uso del término de mestizas encontramos en las cartas escritas por José de Anchieta. Uno de los principales jesuitas de este periodo, Anchieta, tenía también un equipaje cultural, colonial tal vez, oriunda de su trayectoria personal que él ciertamente utilizó para clasificar a las nativas y elaborar las prácticas adoptadas en Brasil. Anchieta era canario de Tenerife que, como es sabido, fue la última de las islas a ser conquistada en 1496. Él nació casi cuatro décadas después, hijo de un vasco y de una madre que descendía de la nobleza canaria. Que bueno, sabemos qué es la nobleza canaria. Bueno, ¿cómo sabían los involucrados en dichas clasificaciones? En el caso de las mechizas, había mucho más que honestidad para la configuración de un grupo específico. Hay un criterio que no es mencionado directamente en estas fuentes, pero que fue entonces fundamental. Ellas tenían un dote político, como comprueban las genealogías de los paulistas. Las principales familias descendían de ellas. Ya el término utilizado para referirse a los hijos de portugueses con indias que deberían tener un papel específico en la sociedad que entonces se construía, no era mestizo, pero mancebo, como mencionado en el episodio de las fuentes. Aunque él prontamente fue reemplazado por lo de mameluco y también mamelucas, pero suelen ser muy distintas las cosas, mamelucos de mamelucas, por lo cual ellos se hicieron muy famosos, los mamelucos en el siglo XVII, pero el uso no era predominante en el XVI. A los macebos, por su vez, les debería tocar también el matrimonio, pero con indias, no con macebas, ni con esclavas, ni tampoco con negras. Las categorías empleadas entonces eran dinámicas y versátiles. Lejos de definir grupos específicos y estáticos, eran parte del vocabulario colonial empleado en la conquista, pero demuestran la centralidad de las mujeres indígenas y la necesidad de considerar la distinción de género para analizar aquella realidad. Las categorías utilizadas para referirse a las mujeres no eran sencillamente la versión femenina de sus sentidos masculinos. A veces podían acercarse, pero otras podrían tener sentidos completamente distintos. Además, el término indias no era utilizado para designar el colectivo de las mujeres brasiles. Era también una categoría con sentidos específicos en una sociedad completamente dependiente de las nativas. y aquí también me ha parecido buena idea cambiar las cosas porque en general se escribe que era una sociedad completamente dependiente de los nativos y por lo tanto con muchas y variadas necesidades en cuanto dependiente de las nativas de diferenciarlas y jerarquizarlas. Muchas gracias.